Grabar este vídeo es raro, es muy raro. Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi libro. Y es que se me hace muy 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 raro hablar de esto ya, o sea, por fin, por fin, porque llevan dos años y pico ya con este proyecto, un año casi ya hablando y trabajando con el editorial. Es un poco surrealista porque asumes que va a pasar pero parece muy distante en el tiempo y es que mi primera novela publicada va a salir a la venta el 25 de marzo en España que es ya y en junio llegará a México y bueno, espero que vaya llegando a toda Latinoamérica y os iré contando a medida que vaya sabiendo cuándo estará disponible. Ya está el libro en preventa, así que si os apetece tener el libro en preventa y en medio día tiene que llegar el mismo día en que salga, pues os dejo el enlace por ahí abajo. Y es muy fuerte, es muy fuerte porque son muchos muchos años de trabajo, son muchos años de mandar propuestas editoriales, son muchos años de escribir relatos en blogs, relatos en webs y es muy raro que después de más de 10 años, hace 12 años desde que acabé de escribir mi primera novela que por cierto era terrible, son cosas que tienes ahí como que puede que algún día pasen pero no las acabas de... no sé, es raro, es muy raro pero estoy muy contenta, estoy muy agradecida. Yendo al grano la novela se va a llamar Hermandad y es la primera parte de una saga llamada Brujas y Negromantes que va a publicar Hydra. Os voy a poner la preciosa portada por aquí que estoy enamorada de la portada. Es que es tan bella, es tan bonita y es que me encanta el concepto, está inspirado en los pines de brujas que no sé si habéis visto que hay en internet pues estos pines con la pola y cristal, con el no sé qué y me gustaba mucho ese concepto y estoy muy agradecida porque la editorial haya encontrado una forma tan chula de llevarlo a cabo. Saldrá a la venta el 25 de marzo, o sea ya dentro de nada. Y este libro es un libro de fantasía urbana que para mí es un género maravilloso porque tiene lo mejor de la literatura contemporánea, lo mejor de la fantasía y no sé por qué es un género en el que me siento muy cómoda y al que siempre tiran mis historias. Y en este caso nos vamos a encontrar en el Madrid actual, bueno, concretamente en 2017. Y en la ciudad de Madrid pues nos vamos a encontrar con que aparte de la Madrid que conocemos hay un Madrid mágico, un Madrid en el que hay personas con poderes mágicos, hay criaturas mágicas y todo eso pues está por ahí sin que lo acabemos de ver. El eslogan de esta saga va a ser las brujas ya no se esconden. Tampoco es una cosa que la sepa todo el mundo porque pues no todos tenemos la capacidad esa de percibir la magia. Así que ahí está entre nosotros esa comunidad mágica en la que por una parte hay brujas y por otra parte hay nigromantes y se diferencian en que las brujas utilizan la magia de la vida, la magia de la naturaleza para realizar sus hechizos y en que los nigromantes en cambio utilizan la magia de la muerte, utilizan esa energía para controlar las sombras, pero bueno, a cambio las sombras pues también exigen ciertas cosas. Estos dos grupos son los que conviven en este universo que bueno pues están ahí, hay una relación un poco cordial, tensa. Es una novela escrita en tercera persona a la que vamos a seguir a varios personajes y todo empieza en un plano muy concreto, empieza con algo muy chiquitito y te das cuenta de que te estás convirtiendo en una persona que no sabías que eras pero que en cierta forma no siempre ha sido. En este proceso de cambio conocemos a Sabel que es una de las protagonistas de la novela, yo diría que la principal protagonista, y a sus amigas que una tarde de estas aburridas que se ponen ahí a hablar de sus cosas hacen una especie de reto de ¿y si hiciéramos tal? ¿qué pasaría? ¿no? discutiendo las unas con las otras qué es lo que puede pasar y digamos que acaban desafiando a las leyes del destino y del universo y desencadenan una serie de circunstancias que podría acabar con la sociedad mágica tal y como la conocemos. Hay muchos personajes en esta novela pero tres a los que les tengo mucho cariño son estas tres amigas brujas que son por una parte Sabel, Rosita y también Ami, de las que os he hablado un poquito más en redes sociales. Hay muchísimos personajes que creo que bueno va a haber de todo, o sea, vais a encontrar personajes que os gusten sí o sí porque es que hay tantos y son todos tan distintos y tienen cosas en la cabeza tan raras todos. Es que les quiero, son mis bebés. Que siempre me preguntáis mucho ¿cuál es tu personaje favorito? Y es como todos, es que les quiero a todos. Y bueno, dicho esto, lo que tenéis que saber además son las fechas de las firmas que os las voy a dejar aquí y también os voy a dejar abajo los enlaces a Twitter donde está toda la información. Vamos a ir a Barcelona, luego presentación en Madrid, luego vamos a Sevilla, después a Málaga y luego otra vez a Barcelona, a San Jordi, que me hace muchísima ilusión firmar en San Jordi, es que no lo podéis imaginar porque estaba allí el año pasado y me dice que guay es esto, ¿te imaginas algún día poder firmar aquí? Y es como, it's happening, wow. Y creo que ya lo he dicho todo más o menos así a rasgos generales. Nos quiero contar más cosas de la trama porque va a haber muchas sorpresas, va a haber muchos plot twists y quiero que los descubráis leyendo el libro. Que sin más dilación vamos con vuestras preguntas sobre este libro, sobre la saga, sobre la gira, sobre cualquier cosa. Una de las preguntas que más me habéis hecho es la de cuántos libros van a ser y si va todo bien está pensado que sea una trilogía. Ya están escritas las dos primeras partes y estoy acabando con la tercera, así que supongo que no pasará demasiado tiempo entre uno y otro, como os digo, si todo va según lo previsto. Me preguntáis también que si voy a grabar la gira y la verdad es que no lo sé, sí que he pensado en hacer un vlog pero luego también depende de cómo me sienta yo luego en el momento. Entonces pues sí que tengo esa idea de hacerlo pero no os puedo prometer que vaya a hacer un vlog. Depende de cómo esté yo en ese momento, de cómo de bien quede, de luego si lo monto tiene algún sentido, etcétera, etcétera. Así que me gustaría hacerlo la verdad porque bueno, creo que puede ser muy guay que veáis el proceso desde dentro. Que la verdad es que yo tampoco he visto nunca el proceso desde dentro porque es la primera vez que hago esto pero bueno, así lo descubrimos juntos y juntas. También me preguntáis por la edad de los personajes y por el público al que lo he dirigido. Creo que es un libro bastante ambiguo. Yo envié la propuesta sobre todo a libros de literatura juvenil porque sé que es donde publican autoras, nacionales y de fantasía. Y enseguida me vinieron a la mente varios sellos editoriales que están haciendo esto y lo están haciendo muy bien. Pero como os digo, creo que el libro es un poco ambiguo tanto por los temas que trata, tanto por la edad de los personajes. Creo que podría funcionar tanto si se considera adulto como si se considera juvenil. Y creo que en ese aspecto lo que permite es que tenga un público muy amplio. Creo que se puede leer desde con 12, 13 años, alguien que esté empezando con la literatura fantástica. A personas mucho más mayores tiene un espectro de personajes y de temas bastante amplios. El personaje más joven tiene 19 y los más mayores tienen 50 y tantos. Hay dos generaciones, también esto es algo muy importante en el libro. De hecho el relato de las gatas doradas es una precuela de estos personajes más mayores. No creo que sea un libro muy limitado en ese aspecto. Uno de los temas típicos de la literatura juvenil, que es encontrarse a sí mismo y descubrirse a sí mismo, aparece en este libro. Pero también hay muchos otros temas que creo que va a depender mucho más del gusto de los lectores y lectoras que de la edad. También me preguntáis por el punto de vista, como ya os he contado, es en tercera persona porque me encanta esta tercera persona que se permite el lujo de juzgar un poco a sus personajes y soltar pollitas y todo este tipo de cosas. Me gusta ese tipo de voz narrativa, no puedo evitarlo. Es una tercera persona que conoce todo lo que está pasando y va cambiando de personaje así que va a haber muchos puntos de vista y en ese aspecto pues es una novela bastante coral. Aunque sí que es verdad que hay personajes como Sabel que tienen mucho más peso. Me preguntáis que si las brujas y los negromantes son amigos o enemigos y vamos a decir pues esta opción de Facebook de es complicado. Hay mucha historia detrás a lo largo de los siglos de la relación entre brujas y negromantes. También me preguntáis mucho si se va a parecer en algo a Sabrina y os tengo que decir que por mucho que a mí me gusta Sabrina, la verdad es que no. Quizás si dijese que sí me ayudaría a vender más libros porque Sabrina mola mucho pero no, no tiene nada que ver. Me encanta, es literalmente la funda de mi móvil. Pero no, no tiene demasiado que ver. Por ejemplo está ambientada Sabrina en los 60, creo que es. Esta se ambienta en la actualidad. Luego también el carácter de las brujas tampoco se parece mucho. Sabrina son brujas muy oscuras cuyo poder depende de este señor de las tinieblas. Mientras que las brujas de brujas y negromantes son brujas que obtienen su poder de la naturaleza, no de un señor oscuro. Y bueno, luego dentro de que utiliza la bruja de la naturaleza pues hay algunas que son buenas y hay otras que no son tan buenas y no voy a decir más. La complejidad del ser humano, que es así. Me preguntáis también mucho por el tema de las firmas, si va a haber más firmas aparte de esta gira y pues la verdad es que no lo sé. En principio esta es la gira que se ha planteado. Al final donde se hacen las presentaciones depende de un montón de factores. Lo único que se me ocurre deciros es que si queréis que vaya a una determinada ciudad a presentar alguno de estos libros pues lo comentéis mucho en redes sociales, que etiquetéis a la editorial para que lo pueda ver y supongo que también compraréis el libro. Si se ve que hay una zona en la que el libro ha funcionado muy bien pues supongo que luego es más fácil hacer un poco de presión para que las presentaciones se hagan allí. Hay muchas limitaciones que ya os podéis imaginar. Entonces pues de momento estas son las presentaciones que vamos a hacer que estoy muy contenta de poder ir a todos estos sitios y claro luego me da pena pues por todos los sitios a los que no podemos ir de momento. También me habéis preguntado mucho que si va a haber alguna historia de amor. Sipead. Sipead. Yo os animo a que sipees. Es una novela en la que hay muchos personajes y eso pues os va a dar mucha libertad para sipear. Pues también es una novela en la que se tratan muchos temas. Hay sentimientos también en el aire. Esto es inevitable. Se tocan muchos géneros y muchos temas dentro de estos libros. Van a ser tres libros como os digo. Entonces da para bastante. Y os digo una cosa es que va a haber de todo. Hay momentos de acción, hay momentos oscuros, hay momentos dramáticos, hay momentos de risa que yo, o sea, yo me he reído mucho escribiendo los personajes con los que me he reído mucho escribiendo sus capítulos así que espero que también haya ese humor. Hay política también. Es que hay muchísimas cosas. En este mundo hay un orden político y una organización política y el día hay poder y ya sabéis que cuando hay poder pues pasan cosas. Si los que queréis salseo no os vais a quedar sin salseo. No os preocupéis. Otra pregunta muy habitual es si va a haber personajes LGTBI. La respuesta corta es sí. Imagínate que fuese un libro ambientado de la actualidad en la que hay gente con superpoderes y no hubiese gente del colectivo LGTBI. Es que sería un poco raro, ¿no? Como os digo que sipeéis podéis, es que vais a poder sipear todo lo que queráis. O sea, sipead libremente. Yo os doy mis bendiciones para que sipeéis. También me preguntáis mucho con qué personaje me siento identificada. Y me siento identificada con muchos. Todos tienen un pedacito de mí. Algunos se parecen más en general, otros menos. Pero todos tienen algo mío. Entonces siempre hay algún puntito en todos los personajes. Incluso en aspectos más oscuros en los que una parte de mí está puesta ahí. También me preguntáis mucho por el sistema de magia. Y si hay un sistema propio de magia dentro de este mundo. Que como os digo se divide en dos partes. Magia de vida y magia de muerte. Y luego a la hora de crear lo que es el sistema mágico de las brujas me he inspirado sobre todo... Bueno, al final hay brujas de distintas culturas y pues pasa pues como todo. Como la gastronomía, como la música. Que en cada país, pues en cada cultura es diferente. Pero para las brujas europeas sobre todo me he inspirado en este paganismo celta. Todas estas festividades de la naturaleza, etc. Es sobre todo la fuente en la que he buscado. Y bueno, como os digo, pues dependiendo de donde sea la bruja, pues su cultura mágica será distinta. Me preguntáis mucho, voy a incidir en este tema de lo de si hay algún personaje en plan de la protagonista es inspirante. Como que me parece mucho más divertido hacer personajes que chocan conmigo en determinados aspectos. Por ejemplo, a la principal protagonista que sabe le hice el test este de las personalidades. y le salió en todos los puntos lo contrario a mí. Me gusta pues jugar un poco con meterme en la piel de personas que no se parecen a mí, que hacen cosas que yo nunca haría, que piensan cosas que a mí nunca se me ocurrirían. Porque no sé, me parece más divertido. Me preguntáis que si me he inspirado en algún famoso a la hora de crear personajes. Y me pasa un poco más bien al revés. Yo creo el personaje y luego veo un famoso y digo... Adjudicado. Por ejemplo, hay un personaje que en mi cabeza es Noa Centineo, pero yo cuando empecé a escribir este libro no sabía que existía Noa Centineo. Pero luego vi a Noa Centineo y dije, pues quiero que seas este personaje. ¿Qué te parece? Pues no sabemos tu opinión, porque Noa Centineo no sabe que estamos hablando de él, pero en mi cabeza ahora mismo es Noa Centineo. Y ya está, eso es todo. Estas son por ahora las preguntas que voy a responder. No queda nada, no queda nada. Quiero que vayáis descubriendo este mundo cuando lo leáis y no tampoco contaroslo todo, porque si no es un rollo. Entonces creo que ya sabéis todo lo que necesitáis. Os recuerdo que se publica el 25 de marzo en España, que llegará a México en junio y irá llegando también poco a poco a distintos países de Latinoamérica, que os iré contando, y que para la península ya lo podéis pedir en preventa. Tengo muchas ganas de hacer la gira y de veros y de responder a vuestras preguntas en persona y todo me abrumaba un poco, pero tengo ganas, ¿sabes? Es como... No sé, ¿sabes? Tengo muchos sentimientos ahora mismo. Nos veremos cuando llegue la caja de libros. Me gustaría poder decir como a Diana Grande, en plan, no voy a llorar, ¿sabes? No, pero es muy probable que llore. Sí, soy esa persona. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, pero en especial muchas gracias por ver este vídeo y de verdad por todo el cariño que me estáis dando en redes sociales, todas las personas que me habéis escrito, que tenéis muchas ganas de leerlo, diciéndome que es vuestro cumpleaños en esas fechas y que os lo vais a pedir. Gente que ya se lo ha comprado y que me escribí diciéndome que ya lo tiene pedido. Y muchas gracias también a la editorial AIDRA por darle una oportunidad a este proyecto. Espero que también os guste. Tenía muchas ganas de escribir una historia sobre brujas y tenía muchas ganas de crear este mundo. Y he descubierto muchas cosas sobre mí misma escribiendo esta saga. Y ya está. Voy a dejarlo ya porque me podría tirar aquí todo el día. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando saco vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!